Y fue al ritmo de marimba, como en punto de las 9 de la mañana se dio inicio al desfile cívico-militar, que como cada año conmemora el 203 aniversario del inicio de la independencia nacional. A pesar de la hora muy temprana, la trasnochada de muchos y la lluvia que amenazaba con caer, el desfile atrajo a buena cantidad de gente. Tuvo una duración de poco más de una hora, contando con la participación de cerca de 4.500 personas, entre alumnos, charros y militares, que marcharon del hasta bandera al monumento a Pedro Sáenz de Baranda. Pero tal cosa no le interesó al diputado Edgar Hernández Hernández, que cada oportunidad que tenía platicaba y reía con el rector del Instituto Campechano, Ramón Santiripech. Esto no hizo decaer el ánimo de los alumnos de las diferentes escuelas del estado, que marcharon alrededor de 3 kilómetros. Noticieros, este día.